Y de México, para Argentina, el nuevo sabor de la cumbia, los cumbiarumba. Baile sonidero, baile con mi amero, todos los sonidos, a la cumbia pongan fuego. Baile sonidero, baile con mi amero, pídalo en su radio, una cumbia sonidera. Buen merino, cócales, bonito. Cucucumbia, rumba. Y en Bellavista, suena, los cumbiarumba. Baile sonidero, baile con mi amero, todos los sonidos, a la cumbia pongan fuego. Baile sonidero, baile con mi amero, pídalo en su radio, una cumbia sonidera. Baile sonidero, baile sonidero, baile con mi amero, pídalo en su radio. Baile sonidero, baile sonidero, baile sonidero, baile sonidero, baile sonidero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.